Y por motivo del periodo vacacional de fin de año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos mantendrá guardias permanentes en sus seis sedes ubicadas en Morelia, en Apatzingán, aquí en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, en Zamora y en Zitácuaro, por lo que no se interrumpirá la atención a la ciudadanía. El obusman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano instruyó al personal de la visitaduría regional y de la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento para que se mantengan atentos y se le brinde la atención debida a toda persona que durante este periodo de azueto busque el cobijo del organismo, antes posibles violaciones a sus derechos humanos. Se le recuerda a la ciudadanía que todos los trámites son gratuitos y que además de la recepción de quejas, la Comisión brinda orientaciones legales en asuntos que por cuestión de competencia no puede atender y los canaliza a las instancias correspondientes.